Nana, te tengo una noticia. ¿Es buena o es mala? A decir verdad, no lo sé. Soraya está embarazada. Voy a ser papá. ¿Y cómo te sientes, mijo? Fue totalmente de sorpresa. Nunca lo esperé. Digo, no es que no lo quiera, es solo que... Soraya, pues... ¿No estás enamorado de ella? La quiero, Nana, pero... No me imagino mi vida con Soraya. Bueno, mijo, pero... Ahora con un bebé en camino, pues las cosas serán un poco diferentes, ¿no lo crees? Sí. Sí, voy a asumir mi compromiso, por supuesto, y... Y bueno, pues, así será. Ay, un hijo siempre es una bendición. No, yo ya lo quiero tener en mis brazos. Va a ser un bebé tan bonito. Así, un pajatito y risueño como tú. Nana, tú eres la única que me dice eso. Porque soy la única que te conoce de verdad. Mariana, ¿te puedo pedir un favor? Clarín Corneta, dígame. Necesito que me busques en internet una almohadilla térmica. Ah, chis. ¿Y eso qué es? Es como un cojín eléctrico que se calienta cuando lo prendes. Ah, sas. ¿Y cuando la encuentre, qué le hago? Pides que te lo cobren a nombre de la empresa y te lo envíen a domicilio. Bueno. Coco te va a ayudar con eso. Gracias, sí. Otra cosa, ya no te quedaste encerrada en ningún otro lugar, ¿verdad? No, ya no. Ya sería el colmo de los colmos. Además, pues, sin música, qué chiste tendría, ¿no? Mariana, ¿me conseguiste lo que te pedí? Sí, claro. Me dijeron que se lo tenían hoy al final del día. Muchas gracias. ¿Y se puede saber por qué tanta prisa por ese cojín? Porque, pues, según yo, usted no está malo de la espalda, ¿o sí? Mi amor, ¿qué crees? Ahora soy yo la que te tiene una sorpresa. ¿De qué se trata? Bueno, vamos, si te digo, no va a ser sorpresa. ¿Me acompañas? Entonces, luego nos vemos. ¿Qué pasó? Te quedaste como una estatua. Ay, Coco. ¿Alguna vez te has enojado contigo misma por tener sentimientos que no deberías tener? ¿Alguna vez? ¿Qué pasó, Mariana? Pues nada. Una tristeza bien grande. Todo pasa, hija. Todo. De latín, muchacha. Que ya el minúsculo es chacha. Y es cuando tú vas al tianguis y ves que ganga te vas a comprar. ¿Ganga? ¿Ganga? ¿No sabes qué es ganga? No manches. De verdad que para ti es más fácil aprender alemán. Me cachis. No, pero me gusta tu latín. Bueno, Mariana, te dejo en buenas manos. Ten cuidado con el idioma, fresa, no se te vaya a salir. Sí, chacharear de ganga. Ahora pues, no lo olvides. Oiga, ya compré el cojín que me encargó. Ya se lo puede poner. Ah, gracias. No, no es para mí. Ah, no. Entonces, ¿para quién es? Ya lo sabrás. Antes de ir a la oficina haremos una parada. ¿Y ahora quién vive aquí o qué? Trini, mi nana. Yo te había hablado de ella. Es la mejor persona del mundo. En serio, la voy a conocer. Sí, pasa. Qué chido. Por aquí. Ven. ¡Nana! Ay. Ay. Hola, Luisito. Ay, qué gusto verte. Pero, ¿a quién me traes? Mira, nana, te presento a mi amiga Mariana Villarreal. ¿Qué tal? Mucho gusto, Trini. Y hoy, el de joven me ha hablado maravillas de usted. Ay, pues mal le vale, porque si no, a ver quién le hace sus torrejas. Mira, la almohadilla que te había platicado. Ay, mi hijo, muchas gracias. Ay, ahora sí voy a poder bailar. Bailar, no todavía. En serio, usted es de las mías, que le gusta el bailongo. Sí. No, pues bueno, a ver si le enseña algo de música aquí a mis ojos, porque anda medio perdido, ¿eh? Bueno, apenas estoy aprendiendo. Bueno, sí, ahí va, ahí va. Bueno, nana, ya nos vamos al trabajo, solo quería traerte esto. Me encantó conocerte, Mariana. Y aquí tienes tu casa. Muchas gracias, Trini. Oiga, ¿cree que pueda pasar a su baño antes de volverme a trepar a la moto? Pero claro, mi hija pasa. Mira, por ahí y es la puerta del fondo. Gracias. Permisito. Ay, mi hijo, ya entendí todo de todo. ¿Estás enamorado? ¿Yo? No, nana, Mariana es... Eh, ¿verdad crees que estoy enamorado? Ajá. Y estás esperando un hijo con Soraya. Pero... Pero en qué lío te metiste, Luisito. Mi chiquito. ¿Eh? Por favor, acérquense. Todos. Escúchenme bien. Mañana sábado van a hacer un cambio en el sistema operativo. Así que los espero sin falta. Vamos a pagar el triple. ¿Yo también puedo venir? Necesito la lana. No, tú acabas de entrar. No es necesario que vengas. Aparte, tienes mucho que estudiar. Tienes un examen muy importante. Clave para terminar la prepa. Bueno, pues eso sí. Tengo que estar bien trucha. A mí no me necesitas, ¿verdad? No, Coco. Gracias. Bueno, los espero. Ay, ay. Yo quedé con Romina de ir a cuidar a Julieta. Voy a tener que ir a la cámara el día, aunque conociéndola, dudo mucho que quiera. Pero trae a tu niña. Aquí la cuidamos entre todos. ¿Así o le sirve un poquito más? Ay, hombre, Lizy, pues sírveme más. Ya sabes que soy de buen comer. Y qué bueno que no eres pichicata como la otra. Buenos días. Buenos días. Buen día. ¿Qué hubo, Santi? Qué guapo, ¿eh? ¿Y por qué vienes así, vestido tan llamativo o qué? Pues tengo torneo de tenis, así que desean mi suerte. Nosotros ya nos vamos. Ya está todo listo, mi amor. Ay, qué bueno. ¿Ah, sí? ¿A dónde se van? A la casa de Valle. Por eso les pedí que vinieramos a desayunar temprano. Nos vamos de fin de semana romántico. Sin nada de trabajo. ¿Nos vamos? Vámonos. León, necesito hablar contigo. ¿Te veo en el jardín? Sí, claro. Vamos. ...diente de la marginal. Sí, ya me di cuenta. Por eso le digo que tenga cuidado, señorita Soraya. Porque si Santiago se va, y don Alberto y la señora Daniela también se van, la Mariana se va a quedar sola con el joven Luis Alberto en la casa. Por supuesto que eso no va a pasar. ¿Cómo vas? Como el emperador de Berlín. ¿Berlín no tiene emperador? Ni idea. Pues así de perdida estoy. Más que siempre he sido bien maleta para la historia, ¿me cachis? Yo, en cambio, soy muy bueno en historia. Pues sí, me imagino. Y vaya que tiene su historia con Soraya. Contigo no se puede, ¿eh? Pues menos si no lo intenta. Mi amor. Estaba buscando, mi amor. Con permiso. Oye, ya hice planes para estar tú y yo solos el fin de semana. Espérame un momento. Espérame un momento. Toma. ¿Qué es esto? El dinero que me prestaste. No, no, no es necesario. No, 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 está bien así. Bueno, oye, ¿me permites un segundo? Sí. Lo que pasa es que me encantaría empezar a ver ropa para el bebé. Está bien, sí. Y, ay, tengo mucho antojo de pasta. ¿Podemos cenar pasta? Claro. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que no recuerdo cuándo fue la última vez que tuve una comida social. ¿De qué hablas, Uriel? Seguramente tú te la llevas ocupado. Sí, pero siempre en cosas de trabajo, la verdad. Como soy un poco reservado para mi vida personal, pues no tengo muchas amistades aquí en México. ¿Eras de Madrid, chef? Sí. Allí nací y crecí junto a mi madre. Me encanta el acento. Digo, o sea, el de los españoles en general. Y como mi papá era bodeguero aquí en México, pues cuando él falleció me vine a hacer cargo de sus bodegas. ¿Y cómo terminaste en Salvatierra? Pues yo le rentaba las bodegas a don Alberto. Hasta que un día decidió hacerme socio para tenerlas en uso exclusivo. Mi tío no pudo haber tenido mejor socio. Trabajador, responsable. Guapo. Sofía, gobierna. Gracias, pero no, tengo que reconocer que tuve mucha suerte. Le tengo mucho que agradecer a don Alberto. Además he aprendido un montón de él. Bueno, de unos años para acá ha doblado su fortuna. Sí, sí, tiene grandes habilidades para ciertas cosas. Ser empresario es una de ellas. Oye, pero qué lástima, entonces, estar solito acá en la Ciudad de México. Sin amigos, sin amigas. Si lo que me estás preguntando es si tengo novia, no, no tengo novia. Pero no me importaría tener una, la verdad. Yo tampoco tengo novia, ¿eh? Soltero, codiciado. Ya tomaste suficiente vino. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Por la sangre joven de la empresa Salvatierra. Sí. Venga. Bueno, por la sangre joven de la empresa Salvatierra. Salud. 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 De nuevo, gracias por la invitación. Lo he pasado muy bien. Espero que se repita pronto. Ay, sí, yo también espero lo mismo. Oye, no pasa nada si estos dos no pueden, ¿eh? Luego su agenda se pone medio complicada. Por favor. ¿Por qué no le seguimos? Se me ocurre, no sé, que podemos jugar un juego de mesa. Ah, eh, yo lo siento, pero tengo que regresar a la empresa. Están haciéndonos arreglos al sistema operativo que me gustaría supervisar. Pero en otra ocasión será, ¿no? Si quieres me encargo yo de las chicas y las acerco para que no te desvíes. Ah, muy bien, gracias. ¿Sí? Por eso le digo que tenga cuidado, señor Casor. Porque si Santiago se va y don Alberto y la señora Daniela también se van, la Mariana se va a quedar sola con el joven de Salvatierra en la casa. Amor, ¿por qué no cuando termines llegas a la casa? No sé a qué hora. No, no importa la hora. Yo te espero. Bye, Inés. Adiós. ¿Ya sabes cómo agarrarme? Pues sí, a ranazos si no se comporta. Agarrarme aquí, fuerte, para que yo sienta que sigues atrás. No te vayas a caer. Ya no te quedaste encerrada en ningún otro lugar, ¿verdad? No, ya no. Ya sería el colmo de los colmos. Además, pues sin música, qué chiste tendría, ¿no? Contigo no se puede. Pues menos si no lo intenta. No, ya no. No, no, Mariana. Ya nunca te voy a dejar ir porque... ¿Por qué qué? Señor Salvatierra. Señor. Tengo que hablar con usted. ¿Quién eres? Soy... Soy el esposo de Patricia Luna. Felipe Castillo. ¿Qué pasó, Felipe? Tengo que decirle algo muy importante. ¿Te escucho? Patricia está embarazada. Qué bueno, felicidades. Gracias, pero... el problema es que la señorita Soraya quiso aprovecharse de esa noticia. ¿Perdón? ¿De qué hablas? Mire, usted lo tiene que saber. Es mi esposa Patricia la que está embarazada. No, Soraya. Ella le está mintiendo. El vino... No, Si. Ahí está medioaceda projekt. No, no. Es la guerrera.